A través de la red estamos con el profe Iván. Bueno, profe, pues se gana un clásico de buena manera. ¿Dónde pasó la virtud del plantel para romper esa hegemonía de clásicos que no se ganaba? Bueno, en el orden, en el sacrificio. Y creemos que aprovechamos las oportunidades. Igual generamos, creemos, un poquito más como para ser un poquito más abultado. Y bueno, gracias a Dios salió para nuestro lado. Y bueno, terminamos bien la parte de clasificación y ya vamos completo para la otra parte. Lógicamente, ahora Guastatoya, la llave, se cierra en casa. ¿Cómo trabajar este doble partido en esta semana? Bueno, vamos primero a recuperar la gente. Después mirar en qué condiciones. Miraremos las intensidades de trabajo que han tenido. Para ver quién está propenso a lesiones y quién no. Y rotar gente porque queremos llegar y llegar bien. En este clásico, indudablemente, se vuelve a encontrar el equipo con ese funcionamiento. A lo mejor que usted siempre ha querido. Y creo que el gol muy tempranero también le dio manejo. También. Los goles condicionan. Y esta vez nos tocó a nosotros. Y condiciona el juego. Así que estos partidos son muy parejos. Lo que nos interesa siempre es los resultados. Y después, sí, en segundo término es el funcionamiento. Si el funcionamiento es igual, si el funcionamiento es bueno, es lógico que el resultado también lo va a ser. Pero, por lo pronto, partido tras partido es no lesiones y resultado. Guastatoya, pudo haber sido malacateco también. ¿Cuál hubiese querido de los dos? No, no hay ningún problema. Si queremos salir campeones, tenemos que jugar con todos. ¿La ventaja puede ser cerrar en casa? Es indistinto, ¿cierto? Ayer éramos visita y se sacó el resultado. No, eso no me tiene preocupado. Vuelve a anotar Vargas, quedó a tres goles nada más del líder goleador. Bueno, me alegra, también lo de Javier. Pero, bueno, el trabajo es en equipo y tenemos que apuntar para eso. ¿Está completo el equipo para el primer partido? No, creo que va a haber algunos suspendidos y lesionados, pero mañana vamos a evaluar bien. Gracias, profe. Dale.